Desde el Consejo Deliberante, nosotros ya hemos tenido, si se quiere, intervención en cuanto a la comunidad al receptar por intermedio lo que es la Banca del Ciudadano, primero las inquietudes de lo que hoy son los representantes del Ciudadano en REO, o parte de ellos en su momento, y en la última sesión, integrante de lo que fue y entiendo sigue siendo, la Junta de Participación Ciudadana, con la presencia en el Consejo de Wenzelá Galeano, acompañada de Zulma Kassin y de Patricia Babeli, en la cual las tres nos hicieron una exposición de distintos temas cada una, en el caso de Wenzelá, más que todo un raconto de toda su actividad como Junta de Participación Ciudadana, donde el tema seguridad fue un tema trabajado desde la Junta, desde hace tiempo, después de parte de Zulma, muy basada en la problemática específica de Pueyrredón, donde ella es la directora del establecimiento educativo, y de parte de Patricia, una investigación a nivel curricular o a nivel de sus alumnos, respecto a una normativa municipal, que es el Código de Calidad de Vida, haciendo foco específicamente en una problemática que nos aqueja, que es la de ruidos molestos, específicamente ruidos molestos provocados por la conducción de ciclomotores, con alteraciones de la forma estándar de las motos, con la alteración de los caños de escape, y los cortes de corriente que producen explosiones, y todo ese tipo de cuestiones que alteran las noches de nuestra comunidad. Así que desde ese punto de vista el Consejo ha estado receptando todo este tipo de inquietudes para hacer una especie de polea de transmisión hacia el Ejecutivo de las mismas, analizar qué sería necesario desde lo que el Consejo es su facultad, en cuanto a alguna ordenanza que tenga que ser ampliada en su contenido, que tenga que ser transformada, que tenga que ser generada alguna ordenanza nueva, y por el otro lado, en cuanto al petitorio en sí, del día viernes por la noche, entiendo, ya esto ya te lo digo más, no tanto como concejal, sino como profesional del derecho, en uno de los puntos donde los peticionantes nos encomiendan, si se quiere, la tarea de presentar ante el fiscal las inquietudes y de pedir información particular sobre cómo está el avance de la causa del asesinato del padre Coqui, ahí debo aclarar de que es difícil desde el punto de vista jurídico hacerlo cuando uno no es parte de una causa. Sí lo pueden hacer los que se constituyen en querellante particular, que tampoco puede ser cualquiera, sino quien tenga un interés absolutamente legítimo, y que en ese aspecto tenemos ya la tranquilidad y sabemos que la diócesis de Río Cuarto se ha constituido en querellante particular en el expediente, en representación de los derechos del padre, y más los derechos colectivos que están siendo representados por el mismo fiscal. O sea, la sociedad, el fiscal es quien representa a la sociedad, es quien acusa, y después el juez o los jueces en un juicio, en una cámara, son los que juzgan. Así que en ese marco creo que tenemos que seguir los acontecimientos a través de las publicaciones oficiales del Ministerio Público Fiscal, que se publican en internet y que de ahí son levantadas por la prensa y informados a los vecinos, y bueno, en un mes debemos decir que la justicia ha venido actuando porque primero los auxiliares de la justicia, que son la policía en sus distintos ámbitos, la policía, la policía científica, los peritos, han hecho una investigación que ha determinado la detención de una persona mayor y también determinar el involucramiento de un menor, que luego de eso, la última noticia y dentro de los tiempos procesales que están establecidos, se ha dictado la prisión preventiva del mayor de edad que está detenido, con lo cual, una vez agotado el plazo de recolección de pruebas, el fiscal va a estar en condiciones de decir si procesa al imputado, o sea, hoy el detenido está en calidad de imputado con prisión preventiva, en ese caso podrá el fiscal pedir el procesamiento y elevar la causa a juicio, en donde pasa a mano de un tribunal que lo va a juzgar. Esos son los pasos procesales. Creo que el municipio va a hacer el intento de recabar información por ser el municipio, pero no podemos brindar una seguridad y una absoluta certeza de los hechos porque también, en pos de no entorpecer la investigación, hay situaciones que la fiscalía o el juez en su caso van a ir pudiendo informar en la medida que sea factible y que eso precisamente no genere ningún entorpecimiento en la investigación. Así que, bueno, quería aclarar un poco ese punto porque es como que tenemos que enfocar los pedidos en los lugares correspondientes. Indudablemente, una marcha se puede hacer pidiendo justicia, pero generalmente una marcha pidiendo justicia se hace en frente del Palacio de Tribunales. Como una marcha en pos de seguridad se hace en frente de la policía y una marcha en pos de mejores servicios municipales se puede hacer en frente de un municipio. Entonces, en ese aspecto debemos entender que debemos focalizar correctamente los pedidos. No obstante, todos estamos movilizados, todos estamos sensibilizados y como comunidad y como municipio representamos a la comunidad y vamos a tomar esto en la forma más seria y va a formar parte de lo que vamos a conversar con los peticionantes cuando durante la semana los recibamos. Volviendo a todos los pedidos y todas las cosas que se están haciendo, sabemos que en el tema de seguridad el Ejecutivo está trabajando, ustedes en el Consejo, la Junta de Participación, el Consejo de Participación, la Policía. ¿Están las piezas para encastrar? ¿Se pueden unir todos o todo tiene que ver con todo? Yo creo que en cierta forma y sin darnos cuenta pensamos que estamos actuando por separado, pero en realidad estamos actuando en conjunto porque todos tenemos el mismo interés. Todos tenemos el interés de que haya la mayor seguridad en el pueblo, de que este crimen y todos los demás hechos delictivos se esclarezcan porque también tenemos que ser reales, no nos podemos enfocar solamente en esta situación que es la más conmovedora, la más luctuosa, pero todo hecho delictivo que suceda, por menor que sea, merece ser esclarecido porque siempre hay un damnificado. Entonces, en cierta forma, todos estos mecanismos hacen que nos terminemos entrelazando porque si yo como presidente del Consejo del Liberante y mis colegas, mis pares, concejales, recibimos a una institución o a la Junta de Participación Ciudadana y recolectamos la información que ellos nos brindan, de nada serviría que quede ahí y nosotros no la transmitamos a quien la tengamos que transmitir, que en este caso generalmente pasa a ser el Departamento Ejecutivo. Y a través de eso el Departamento Ejecutivo, yo sé y me consta, porque hasta el Estado Presidente ya ha tenido numerosas reuniones con la Fuerza de Seguridad, con la Policía, con el nuevo comisario, poniéndolo al tanto de la situación de Maquena y tratando de encontrar interacciones para los controles. Y así una cosa va llevando a la otra y todos estamos vinculados. Cuando en esta semana podamos recibir a los representantes de la comunidad, es como que también vamos a poder cerrar un círculo de interacciones. Más allá de que la sociedad misma tiene distintas expresiones, porque hay un grupo que se llama Ciudadanos en Red, hay otro grupo que dice Junta de Participación Ciudadana, pero creo que se van a terminar interconectando y creo que de esto vamos a sacar algo positivo para la comunidad, indudablemente.